Algo que me sorprendió bastante en las últimas semanas es empezar a escuchar los reportes de las personas en las cuales comentaban que los juegos de PlayStation 4 estaban corriendo con un mucho mejor framerate estable en PlayStation 5. Y es que, bueno, realmente a mí tengo bastantes juegos atrasados de PlayStation 4. Eso definitivamente a mí me hace pensar en si quiero adquirir un PlayStation 5, pero propiamente no confío todavía en el hardware que está ahí afuera o las revisiones que faltarían de ese hardware para hacerlo mucho más, digamos, estable, para corregir problemas que se pueden estar suscitando a los pocos meses de salida y que van a regresar a la fábrica y que sabemos que así es con todas las consolas, ¿no? Y mucha gente la vez pasada en el video me decía, es que ya sabes que las consolas de lanzamiento fallan, pero para eso tienes tu garantía. Sí, mientras tengas tu garantía, porque pues pueden tener algunos problemas como sucedió con los aros rojo o los problemas que se dieron o se están dando hoy en día. O sea, cuenta que el PlayStation 3 tiene unos problemas de capacitores muy, muy localizados en uno de los modelos y que pues todos los PlayStation 3 son una bomba de tiempo y en algún momento los PlayStation 3 van a morir. Y eso ya está, eso ya está fuera de, ¿no? Digamos, eso ya está fuera del scope de la garantía. O sea, pero son cosas de la industria que no se da cuenta nuestras, pues, no sabemos el enfriamiento líquido, si podría tener algún tipo de problema o mantenimiento en específico en un futuro. Entonces, realmente no confío todavía en el hardware del PlayStation 5, pero se me hace muy atractiva la opción o la posibilidad de tener juegos con un mucho mejor performance al que originalmente se tenía con el PlayStation 4 Pro. Y es que el PlayStation 4 Pro posiblemente no es suficiente. Y el PlayStation 5 es como, pues, como comprarte tu nueva tarjeta de video para que los juegos actuales o de esta generación te corran, te corran bien. Es el mismo paradigma del PC Gamer y es ahí donde es curioso porque es donde a mí sí me llama la atención. No he jugado cosas como Last of Us 2, no he jugado cosas como Ghost of Tsushima, no he jugado cosas como Spider-Man. Y si me voy a adentrar por primera vez en alguno de estos juegos, pues, definitivamente me llamará la atención jugar la mejor, o sea, jugarlo de la mejor manera posible. Y suceden cosas extrañas como, por ejemplo, con un Assassin's Creed en el cual originalmente el framerate no tenía ningún tipo de bloqueo ni cap por la resolución y estaba corriendo a 60 cuadros. Y cuando sale el parche lo bajan o le aumenta la resolución, pero le bajan el framerate. O cosas como Ico estaba escuchando en un score en el cual decían, y yo no sabía esa, que Ico corre, perdón, ¿qué es? ¿Cuál Ico? Trico, o sea, Last Guardian, está corriendo a 60 cuadros sin ningún parche en el PlayStation 5. Y que el momento en que le aplicas el parche baja de nuevo a 30 frames, porque así es como originalmente el director lo quería por el blur que corriera, ¿no? Y a mí realmente me hacen esos juegos, son vistosas, o sea, son muy vistosos, visualmente son, llama muchísimo la atención, pero pues definitivamente si me dan a escoger, digo, oye, pues no quiero un motion blur, porque es una especie de cosa que yo deshabilito en los juegos, y prefiero, pues, 60 cuadros. Entonces ahí es donde me gustaría como consumidor poder tener la opción, pero sé que no se va a tener. Aún así, creo que esto es lo más atractivo del PlayStation 5 para mí, y creo que sí es una razón, no de peso, por el precio que tiene, y por los problemas que tiene el hardware, pero a futuro para decir, oye, pues estos juegos van a seguir bajando de precio, tal vez salga una versión definitiva, si no los había comprado creo que definitivamente me voy a seguir esperando muchísimo más, ya sea que me caigan por rebote, que alguien me los preste, o lo que sea, no tengo ninguna urgencia, y ya sé que tal vez va a haber una mejor manera de jugarlos a lo que hoy en día tengo pensado, ¿no? Si en algún momento se va a poder tener en plus la posibilidad de jugar estos juegos de PlayStation 4 con una suscripción, tal vez hasta diría, pues, ¿sabes qué? Si veo algo de plus, tal vez activará mi plus, compraría el juego, o rentaría el juego, lo dejaría en mi cuenta, y después cuando sea ese momento que tenga un PlayStation 5, que eventualmente va a tener un PlayStation 5, no me, no me quita el sueño el pensar que no lo voy a tener, pero tampoco me quita el sueño el pensar cuándo lo voy a tener, no me es en este momento un aparato que necesite tener ya en mi biblioteca de videojuegos, de hecho, prefiero, es como ese tema de prefiero que se vaya ñejando y cuajando todo hasta que diga, ok, ya puedo comprar un PlayStation 5 y sentirme respaldado por la marca en temas de los problemas que se están dando por los controles y los problemas que se están dando en el hardware. Entonces, yo sí soy unas personas que prefiero, con esta nueva tecnología, esperar a que la misma comunidad te diga, ¿sabes qué? Ya estás en internet estable, está corriendo muy bien, necesitan mejoras, ya no están los problemas de este ruido que se está generando, ya no te parece yet, entonces, sí me llama mucho la atención, y sobre todo el rediseño de la consola, para mí va a ser básico, básico el rediseño de la consola, y el color blanco no me apetece mucho tampoco, entonces, pues sí, definitivamente no soy el target de la primera oleada, pero en algún momento voy a seguir el target con base en la librería que ya tengan disponible. No sé ustedes qué opinan, si ese tema les llama mucha atención, creo que también God of War corre bastante bien, tampoco he jugado a God of War, entonces, me espero, me espero, y a final de cuentas, creo que salgo ganando yo como consumidor de esta manera. Espero no tener que desembolsar dinero por estos juegos en un futuro más de lo que tal vez alguien ya me lo puede prestar, y no decir, ah, mira, lo tienes que volver a comprar, lo tienes que volver a hacer, todo eso, creo que eso obviamente sería un impedimento, pero si era una manera digital de obtenerlos de una manera a bajo costo, se me haría también una opción muy viable, y el chiste es jugar los juegos, ¿no? Hasta luego, me gustaría saber qué opinan, y si esto también a ustedes les llama la atención, de igual manera que a mí me lo hacen, ¿no? Que me llama la atención a mí. Piense mucho, nos estamos viendo.